Se llama Lava Cumba, cuéntale, dice Vamos a bailar ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Saborosita baila, elisa! ¡Sabor! ¡Pero con sabor! Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballar Macumba Macumba, 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 la reina del lugar ¡Raza! ¡Sabor, sabor! Ella busca las altas esferas Sé ese amigo que muera por ella Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Se empeña en batallas perdidas Macumba, 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 la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballar Macumba, Macumba Y si sientes que tu corazón vibra Es por el ritmo sabrosito ¡Apríbelo! ¡Siéntelo, siéntelo! ¡Disfrútalo! ¡Pero báilalo! Así, 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 así que rico y sabroso ¡Apríbelo! ¡Apríbelo! ¡Hey! ¡Mira qué bonito! ¡Ahí! ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Abre la cadera! Señoras y señores Amigos, amigas Bienvenidos, bienvenidas a disfrutar lo mejor de la cumbia Porque aquí está El Super ¡Saca! ¡Fuera! 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 Que lo sean bonitos, que lo sean más de recuerdo ¡Bailan para que tú bailes! ¡Eso! ¡Epa! ¡Eso! ¡Macumba! ¡Macumba! ¡Qué bonito! Se llama la macumba Para todos ustedes, mi gente ¡Gracias! ¡Fuera!